Te presentamos nuestro dispositivo magnético LeSalt, fabricado con materiales de la más alta calidad y diseñado para durar más de 50 años. Este dispositivo utiliza campos magnéticos patentados y respaldados por más de 30 años de investigación científica para tratar eficazmente el agua de acuerdo a las características específicas de cada cliente. ¿De qué manera LeSalt contribuye a mejorar el rendimiento de tus cultivos? Los compuestos de las sales del agua tienen carga eléctrica y al pasar por el campo magnético de LeSalt se modifican en forma y tamaño, pasando de una forma grande y puntiaguda a una forma más pequeña y ovalada. Es decir, pasan de la fase calcita de carbonato de calcio a la fase aragonita, haciendo las sales más solubles en el agua y logrando que se disuelvan más fácil. De esta manera, los dispositivos magnéticos LeSalt, sin eliminar las sales del agua y sin usar productos químicos, te ofrecen un agua con efectos similares a un agua tratada químicamente o suavizada. Esto permite una mejor penetración del agua en el suelo, favorece una mayor floculación del suelo y mejora la absorción de nutrientes por las plantas. Incluso los fertilizantes, al ser generalmente sales con carga eléctrica, también se benefician al hacerse más solubles. Al utilizar LeSalt en sistemas agrícolas, puedes obtener beneficios tales como un aumento de hasta 30% en el rendimiento de tus cultivos, la lexiviación de las sales a los mantos freáticos, la eliminación de taponamientos por sarro en sistemas de riego con un 94% de efectividad, el ahorro de hasta un 30% del agua de riego gracias a una mayor permeabilidad, mejorar la efectividad de los fertilizantes de hasta un 30%, disminuir la compactación del suelo al reducir la tensión superficial. LeSalt puede instalarse en cualquier sistema de riego agrícola, proporcionando beneficios similares en todos los casos. LeSalt es la solución para mejorar el rendimiento de tus cultivos de manera sostenible. Contáctanos y adquiere tu dispositivo magnético LeSalt. LeSalt es la solución para mejorar el rendimiento de tus cultivos de manera sostenible.